¿Cómo le estás pasando? Obtura pre-encendido Obtura pre-encendida Obtura pre-encendido Ahora la cosa se pone buena conociendo un poquito más de nuestra artista invitada seguimos con Paul y Adriana Galán ¡Adelante Adriana Galán! ¡Sí señor! ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias Venga por acá que nosotros hoy, y no se confundan no es el bombón encendido, es Adriana Galán Vente más para serpita Nosotros tenemos un segmento que se llama el bombón encendido donde vienen muchachas muy modelos ¿Cómo te sientes Adriana? Bien a todo de aquí contigo ¿Te gusta? Sí, me gustas mucho No, 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 que si te gusta el programa ¡Oh, sí! Vamos a no confundirnos ¡Ay, qué pena! ¿Tú eres casada Adriana? No, soy soltera ¿Y de dónde eres tú? De Culiacán, Sinaloa, México ¿De Sinaloa? ¿Eso queda exactamente en qué parte del nacional? Para el sur ¿Al sur? Sí ¿Cerca de Yucatán? Ay, pues ni sé, fíjese ¿Ni sabes? No Está bien, entonces aquí terminan las clases de geografía Que continuamos con la música Dime una cosa, Adriana Este disco, ¿cuál es en tu carrera? Este es el número Tres ¿El número tres? Sí ¿Y se llama El Perico? Sí, El Perico Oye, dependiendo, en distintas partes de Latinoamérica El Perico son diferentes cosas Tú me dices, ¿qué es El Perico en Sinaloa? El Perico es, bueno, El Perico en doble sentido Es droga para nosotros ¿Ah, sí? Pero en el sentido que yo estoy hablando Es un periquito muy bonito ¿Ah, sí? Sí ¿Un pajarito? Ay, sí Te encantan los pajaritos ¿Te gustan los pajaritos? ¿Tú no tienes pajarito? ¿Yo? Sí Lo que pasa con el mío es que está agonizando hace rato Dios mío Entonces yo le digo, canta, canta Y por más que le aplaudo, no se mueve No te digo Es triste lo del Periquito Pero entonces le dicen droga Perico a la droga Sí A la cocaína Yo sé que en otras partes de Latinoamérica También se la llama Perico Pero este es el periquito que no está agonizando No, este no Está bien vivito ¿Estás vivito? Sí, paradito, bien lindo Óyeme tú ¿Y dónde se para? ¿En las ablitas? En las ablitas En la linecita esa Ahí se para ¿Ese para en la línea? Sí Señores, yo no voy a seguir aquí abundando Porque si se para en la línea el periquito Que está calentito y paradito Yo no sé qué es la cosa que tú me dices Oye, y la primera canción que nos gastaste Es precisamente esa Esa El periquito Que me tenía bastante nervioso Qué bueno que llegaste hasta aquí Ahora solo falta que le des like al video Que te suscribas a nuestro canal Y que te fijes en la descripción Así podemos entrar en contacto a través de todas las redes sociales Te estoy esperando